xiaomi m35 o 1s es la solución perfecta para la ciudad pues muy aburrido me parece y como pensáis vosotros la verdad que calidad precio no es esto km 0 booster s 8.7 amperios por hora muy raro todo el diseño el nombre pero muy robusto pues cubo s1 muy raro diseño nombre pues realmente está robado pero es muy robusto de verdad secotec bongo seria no es lo que parece la verdad que es muy buen intento del fabricante ayvat r9 mejor que veáis este vídeo como estoy rompiendo este patinete que hacen todos esos patinetes por aquí van a ser los primeros en mi clasificación afix top soy yari vamos espera si eres una persona muy sensible muy acogedora muy escorpulosa muy emotiva muy afectiva muy 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 si crees que no existe mejor patinete que el tuyo o si eres el fabricante de este cachorro deja de ver este vídeo afix top no es para ti ahora vamos a empezar xiaomi 1s la verdad que como sabéis a mí me gusta bastante ese patinete es muy muy bueno porque le da precio y es el patinete más típico que podemos ver por todas las calles y en principio ya que sabemos todos sobre este cachorro vamos a poner el grado más típico el grado 10 este patín será un punto de partida para valorar todos los patinetes el grado máximo 20 el grado mínimo 0 aquí podemos ver la tabla tenemos cuatro puntos principales el primer bloque es mecánica vale tenemos ruedas manillar suspensión chasis y dificultad de reparación xiaomi tiene todo 10 en total tenemos 50 patinete el más típico el segundo bloque es electrónica batería motor centralita protección polvo agua dificultad de reparación pues xiaomi 1s todos 10 en total 50 el cuarto bloque el uso servicio postventa garantía donde conseguir posibilidad de repuestos precio de repuestos todo por 10 en total tenemos 50 y el último bloque general incluye lo siguiente diseño precio calidad precio migrado y grado de clientes todo 10 en total 50 pues podemos valorar nuestro xiaomi 1s con el grado de 200 vale que ese grado es el más medio pues entre 0 y 400 tenemos el grado 200 pues xiaomi 1s tenemos este nivel para luego poder valorar otros patinetes dependiente de este xiaomi 1s porque todos sabéis que es el patín más típico todos conocéis vamos a compartir con otros patinetes para conseguir cuál es mejor y cuál es peor pasamos al otro tengo que leer otra vez esto km 0 booster s 8.7 amperios por hora la verdad que a mí me gusta este patinete es muy raro que yo digo este pero no está mal ese patín vamos a ver nuestra tabla primer bloque mecánica pues lo de las ruedas como se ve tiene macizas no se pinchen pero a mí no me gustan macizas se desgastan bastante rápido pero las ruedas de xiaomi son una caca lo sabéis por eso pongo 12 para ruedas luego manillar compartiendo con xiaomi no es tan débil pero suele coger holgura pongo 13 suspensión realmente sirve para algo como mínimo el patinete va bastante blando aunque lleva las ruedas macizas por eso yo pongo 14 el chasis en general más ligero pero es igual robusto que el xiaomi por eso pongo 11 dificultad de reparación 9 más complicado para reparar que xiaomi pues en general tenemos 59 puntos pues de mecánica a mí me parece que ese patinete es mejor que xiaomi el segundo bloque electrónica batería mejor y peor por calidad no me gusta mucho pero es más efectiva tiene más amperios por hora por eso yo puedo poner 11 motor normal pongo 10 centralita suele fallar más o menos como las centralitas de xiaomi es un poquito menos pero también suele fallar últimamente daba muchos fallos y el fabricante solucionó este problema puedo poner 9 protección polvo agua algo parecido a xiaomi pongo 10 dificultad de reparación más complicado que xiaomi pero no demasiado por eso pongo 9 en general tenemos 49 es muy parecido que xiaomi 1s por eso tiene 49 en vez de 50 de xiaomi vamos a seguir con otro bloque uso servicio post venta igual que xiaomi los fabricantes a veces modifican sus productos y cuentan con las quejas por eso pongo 9 un pelín peor que xiaomi garantía parecido a xiaomi pero realmente de eso fallan ambas marcas por eso pongo 9 donde conseguir xiaomi mucho más fácil de conseguir por eso 6 disponibilidad de repuestos realmente es bastante difícil de conseguir por eso tengo que poner 6 precio de repuestos de verdad muy caros los precios originales pero se puede conseguir los propuestos más económicos en china no todos de verdad por eso 7 al final para el el patinete de esto tengo que poner para el uso el grado de 37 es bastante peor que xiaomi pasamos al bloque general diseño a mi gusto pongo 6 no me parece muy bueno este patinete por la parte de diseño tal vez alguien quiere poner más pues espero vuestros comentarios debajo del vídeo precio bastante caro pongo 7 calidad precio en esta proporción xiaomi mejor en mi punto de vista pongo 8 mi grado realmente yo lo cualificaría igual que xiaomi por eso yo puedo poner 10 valoración de clientes la verdad que muchos clientes se quedan muy contentos con este patinete no se quejan tanto como algunos dueños de los xiaomis por eso yo pongo 12 en el bloque general tenemos 43 es un poquito peor que xiaomi y ahora mismo vamos sumando todo y tenemos el grado 188 como podéis ver es un poquito peor que xiaomi realmente la diferencia no es muy grande porque tenemos valoración desde cero hasta 400 por eso la diferencia de 12 no es muy grande y os quería comentar que ese patinete sí que es recomendable para la compra la verdad que igual que xiaomi lo único que tenéis problemas con reparaciones con repuestos con garantía pero no puedo decir que es mucho peor que xiaomi 1s y quería notar que el equipo de esa empresa así que está trabajando mucho especialmente los electrónicos y solucionan muchos fallos que ocurren con ese patín y lo hacen muy rápido por eso ese patinete sí que es bastante recomendable este vídeo yo lo veo que va a salir muy largo vale porque hay muchas características que estoy compartiendo de cada patinete por eso vamos a dividirlo en dos partes estoy esperando mucho vuestros comentarios por debajo del vídeo quiero ver vuestro punto de vista vuestras opiniones por eso vamos a escribir algo también no olvidéis encontrar la campanita para no perder el próximo vídeo en mi canal también os agradecería si podéis poner un like dislike no no pongáis así que realmente quiero saber si os gusta este tipo de contenido lo estoy haciendo para vosotros en el próximo vídeo voy a enseñar la tabla para los otros tres patinetes realmente tengo mucho para hablar para sobre esos cacharros hay uno que a mí no me gusta nada como sabéis estoy aquí para ayudar a toda la comunidad de usuarios de vehículos eléctricos estoy aquí porque me encanta mi trabajo